Llevamos más de 5 meses recorriendo Brasil y en este punto podemos decir que conocemos sus precios. Así que hoy queremos que nos acompañes al supermercado donde te vamos a mostrar todos sus productos con los precios desde los más curiosos a los más básicos, para que seas tú quien al final del vídeo pueda opinar si Brasil es un país caro o barato. Además vamos a incorporar una nueva sección al canal, la cesta básica Pangea. Hemos seleccionado una lista de productos que consideramos básicos en nuestras compras para poder ir comparando los precios entre los diferentes países que vamos visitando. Para quien no nos conozca, yo soy Rubén. Yo soy Ángela y juntos estamos recorriendo el continente americano en nuestro Motorhome. Nos vinimos a un atacadista, un supermercado de venta al por mayor. Aquí en Brasil es súper común hacer la compra semanal en este tipo de establecimientos. Este en concreto, el Atacadao, es uno de los más conocidos de Brasil y está por todos los estados. En la cesta básica Pangea hemos incluido 20 productos que consideramos necesarios para nosotros, que siempre los compramos y que estamos seguros de que los vamos a encontrar a cada paso de nuestro viaje. La idea es estimar un coste medio en cada país. Así que daremos una vuelta para ver los precios de estos y otros productos que nos llamen la atención. La verdad es que los atacadistas que encontramos siempre tienen la misma distribución. El primer pasillo es el de las bebidas, ¿verdad? Sí, siempre. Es como que tienen un molde y los hacen todos iguales. Pero es curioso que este justo está como en sentido... En sentido espejo, ¿no? Es como que está reflejado. Eso es. O sea, la entrada está por la izquierda. Normalmente es por la derecha. Sí, pero respetan que en la entrada están las bebidas igual. Y esto pasa no solo en esta marca, ¿eh? O sea, hemos visitado muchos tipos de atacadistas, no solo este. Y todos son iguales. Atacadao, Açaí... Hay unos cuantos que se repiten. Un clásico aquí de Brasil es el Guaraná. Este refresco está a 7,49. El de los 2,5 litros. Y el de 1,5 litros a 4,89. Pero también lo venden en latas, en refrescos pequeñitos. Y lo hay por todas partes, la verdad. Lo probamos varias veces. ¿Está bueno? Sí, está rico. Para verano está bueno, ¿eh? Ese es el que compramos a veces. 3,99. 600 mililitros. ¡Ay, qué chiquitito! Mira, más chiquita que mi mano. Qué raro que haya cosas pequeñas en el estatacadista, ¿no? Sí. Está a 1,69. Pero es un sorbo. A mí no me llega para nada eso. Dosis de cubata puede ser. ¿De copa? Es popito, ¿eh? Bueno, 200 mililitros. Es un vaso. Literal, un vaso. A ver, el de 5 litros suele estar 8 reales, más o menos, ¿no? 10 lo encontramos últimamente. Así está, 9,98. Está. Este de 10 está a 14,98. Este está bueno, ¿eh? Bueno, veis justo lo que digo. Acá 7,59 los 5 litros de agua. Es el precio que se mueve últimamente. A mí me parece que el agua se está encareciendo en todos los países, ¿viste? El agua mineral. El agua mineral. Se está encareciendo. No siempre tomamos. Algunas gasolineras tienen filtros que tienen bastante buena agua. Y yo la tomo. Así que... Pero bueno, intentamos siempre tener un backup aquí, una reserva de agua mineral. Sí es verdad que aquí también mucha gente, muchos furgoneteros, usan los bidones de 20 litros. Furgoneteros y los que viven aquí. Nosotros vimos a mucha gente local usando los de 20 litros. Son unos envases mucho más gordos. Los hay en Argentina también. Y si la primera vez compras el envase, que es lo caro, después la recarga te sale nada. 10 reales, 20 litros. Eso está bueno. Pero ahora mismo a este punto que ya nos vamos a ir de Brasil, no queremos tener ese envase en medio. En Argentina a lo mejor compramos eso porque es mucho más barato. Hay un montón de estos. Sí, este infinito. Pero en Argentina también. Me llama mucho la atención. A Angela le sorprende porque en Europa tampoco hay mucha cultura de esto. Pero en Argentina yo me acuerdo de crecer con los Tang. Tang y Clay. ¿Llevamos un par? Está buenísimo. Yo soy diabético, pero los hay bajos en azúcar. Vamos a llevar un par. Fresquito de verano, ¿sabes? ¿Cuántos salen cada sobre? Cada uno, 1,15. Pero si llevas 18 unidades. 18 unidades. 1,09. Este es el tipo de ofertas de los atacadistas. Los atacadistas está buenísimo porque en España hasta necesitas, si no me equivoco, credenciales de comercio, ¿no? Para ir a agarrar estas ofertas. Aquí no. El público cualquiera puede ir. Y si compras estas unidades, te llevas la oferta. Está buenísimo. El concepto mayorista es un poco distinto. Y aún así, sin oferta, también los precios son baratos. Por unidades. Sí, mucho más. Sí, sí. Así que nada, vamos a llevar un par porque hace calor y fresquito el tanque siempre cunde. Buena mucho. Aparte los sabores son muy brasileños. Bueno, uno de los básicos es el arroz. Aquí en Brasil lo venden en paquetes de 5 kilos o más. Lo cual nos llama mucho la atención. Pero es que es normal porque la verdad es que todos los platos que probamos siempre van acompañados de un cuenquito de arroz. Toda la gastronomía va acompañada de un cuenquito de arroz. Entonces, claro, necesitan hacer mucho arroz. Como los filipinos. Todo lo que es con arroz. Sí, todos los platos tienen arroz o feijón. O los dos. Son enormes. Pero bueno, no podemos comprar esta grande nosotros ahora. No tenemos espacio para esto. 5 kilos de arroz. De oferta. 23,90. La más barata, 4,78. Tío Urbano. Los feijón están por todas partes. Sí. Es el otro básico. El otro básico. Todos los platos tienen arroz y tienen feijón. Que a mí me encanta, la verdad. Me encanta. Y hay de varios tipos. El blanco, el de rayas, el vermello, el preto. Este es el preto. Este es el preto. Está buenísimo. A mí me gusta. El paquete de feijón preto, 8,19. Si llevas 10 unidades, 7,99. Pero aquí está la oferta de 6,49. Espérate. Me encantan los paquetes. Los paquetes son gigantescos. Mira, ¿crees azúcar? Toma. Para el diabético. Son gigantes. 5 kilos de azúcar, el más barato. 20 reales. 19,90 para Varello. El harina, el harina para Argentina, que vamos a tener garrafa y vamos a amasar mucho. Mira. 5 kilos, 13,49. Y si no, un paquete individual, el más barato, 2,49. Harina. Para hacer pancito, pizza. 12 rollos de papel higiénico, de folla dupla, hoja doble, de 30 metros. Son 16,13. Y la pasta de dientes, la clásica de colgate, de 180 gramos, que es más grande de lo normal, a 8,49. Mira, aquí en Brasil hay esta marca, Scala. Tienen muy buenos productos para el pelo aquí en Brasil. Y te venden las cremas a kilos. O sea, un kilo de acondicionador. Está muy buena. Por 9,29. Es un montón. Es económica, ¿eh? Sí, sí. Y tienen 100.000 gamas distintas, ¿ves? Sí, sí. Pero mostrame el que yo compro siempre, para que no se me caiga... Para que no se me huelen las chapas. Del HS a 26,90. Qué sé, ese es el mío. El grande, ¿no? ¿Cuánto trae? 400.000 litros. Son unos 5 euros, más o menos. Están todos al mismo precio, toda la gama. Su habitante para la ropa, a 6,99. 2 litros. 6,99, lo hay a 5,99. Pero más o menos... El más barato, sí. El más barato. 5,99, el más barato. El de marca ya sube a 30,90. O sea, es 6 veces más. El lavavajillo. Este nos lleva acompañando estos 5 meses en Brasil. Ahora, mucha espuma no hace, pero es bien barato. 2,49 cada botecito. Y que nos dura, un mes? Fácil. Sí, solemos llevar dos botellitas porque no hace nada de espuma. Oler huele bien. 2,29, el limp-ol. Esas dos marcas son las que más se repiten. En los aceites, nosotros solemos tener un aceite de oliva virgen extra para ensaladas, aliños y la tostadita de la mañana. Y también un aceite de girasol. Notamos que los precios del aceite de oliva, en general en Sudamérica, están un poquito más altos. También es verdad que llevamos mucho tiempo fuera de España y creo que han subido bastante los precios. Pero lo que nos encontramos más o menos sí que suele ser sobre estos. Y por ejemplo, el Borges está a 34,90. 500 mililitros. Y el aceite de girasol que usamos para freír, aquí está a 7,99. 900 mililitros. Pero es verdad que aquí tienen un montón de aceites. Hay de maíz, de soja, aceite de dendé, que es muy famoso. Que se traduce como aceite de palma, pero creo que es una parte distinta. No tienen ese concepto del aceite de palma. Así que nada, nos vamos a ir a esto. Un paquetito de sal normal. 1,99. Ah, me llama mucho la atención que aquí en Brasil venden el ajo triturado ya, en botes. Todo esto es ajo. Triturado, sin sal. Ajo frito. Este pedazo de bote de 500 gramos, 9,59. Buah. Este es otro básico que siempre tenemos en casa, las sardinas, que te sacan de un apuro. Encima, si no tenés gas, muchas veces compramos 5,28. Tenemos, si te llevas 6 unidades, 4,98. Ah, mira, estas están más baratas. En este atacadista en concreto. Esta marca, Robinson Crusoe, 4,99. Pero con 5 unidades, 4,69. Las usamos un montón, la verdad, para salir del paso. Ahora, en este último tramo de Brasil que no tenemos gas, nos apaña. Y el atún, ahí sí que vimos mucha variación, dependiendo del supermercado en el que estábamos. Y aparte, lo que ya comentábamos en Uruguay, que aquí hay atún rallado y atún en trozos. Y incluso atún en sobres también. El que estábamos llevando es atún en pedazos, en aceite, que aquí está, creo que es este, sí. Ah, 8,98, pues está muy bien de precio. Porque normalmente lo encontramos sobre 10 o más. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, está muy bien, lleva 2. Sí. La diferencia con el rallado es que el rallado está como a 7,48 y el que viene en pedazos a 8,99. Es decir, real y medio de diferencia. Bueno, en la sección porquería me toca. Acá de mostaza, para las salchichitas y esto. Tenemos la más barata de todos, tenemos 350 gramos, 10,98. Pero si llevas 3, 10,48 y tenés mostaza para todo el año. Pero si te venís al ketchup, que es otro clásico que hay que tener en casa, tenés el más barato de todos, 9,48. Pero si te vas al Heinz, que es internacional mundial, 12,98 los 400 gramos. Y por último, claro, las tres marías, la mayonesa, que también tiene que estar en casa, siempre Hellmann's, 13,90. Bonus track, me encantan los picantes que tienen en Brasil. Tienen una variedad de picantitos muy ricos. Nosotros llevamos uno que a veces lo encuentras, se llama Gota. Súper barato, picante, pero podés comer. No picante que te querés morir. Bueno, y estos noodles, esto te saca hablando y continuando con la comida a basura, ¿no? Si estás apurado, en 3 minutos tenés comida. Son noodles, que vienen siendo unos fideitos que puedes hacerlo o bien tirando a sopa o bien tirando a fideo sólido. 1,09. 1,09. Te comes uno por cabeza. Barato, bonito, rico y queda muy bien, ¿eh? Nosotros lo que hacemos es zanahoria, pimiento y cebolla en tiras, salteadito en la sartén. Después le echas eso, le echas salsa de soja y queda muy rico. Y lo haces en 5 minutos. El típico sobre de sopa de fideos a 2,99. Un paquete de pasta, el más baratito, 2,59. Una paloma. El pasillito de las chuminadas y los chocolates. Estuvimos comprando durante mucho tiempo el Lacta en tamaño familiar que estaba sobre 10 reales. Aquí justo ese no lo tienen, pero mira, tienen el blanco tamaño familiar a 8,95. A 8,25. 8,25. Y si no, los normales están a 4,99. Y este de aquí, el garoto, este lo probamos en Chuy, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Este tampoco está mal. Que yo dije que quería comprar el blanco y vos no me dejaste. Y la gente deja un comentario, déjale, compra el blanco. Pues el básico, 3,39. 3,39. ¿Puedes llevar uno, no? Lleva uno. Está baratito. Para una referencia de marcas que hay en todos los países, el Crunch está a 5,09. Y el Nestlé también. Barato. Sí. Para ser Nestlé, te pagas un poquito de marca. Sí, está a menos de un euro. O un euro, exacto. Está a 5,20 creo el cambio, ¿no? Subí un poquito, me parece, 5,30 casi. Pero está barato, ¿eh? Otro clásico. Una bolsa de Doritos, 14,99. O sea, casi 3 euros. Está caro, pero es la más grande. 300 gramos. Y la Rufres, a 10,99. ¿Cuántos gramos? 115, o sea, la mitad de los Doritos. La mitad. Siguen compensando los Doritos. Algunos de los dulces típicos que también nos dijeron en comentarios, cuando mostramos la rapadura, era que teníamos que probar estos, que son 12 de amendoín, o si no, el P de moleque. Nos decían que probemos esto. Y mirá qué curioso, por cierto. Ellos venden como una especie de dulce de leche en crema. Bueno, es dulce de leche, pero a modo snack. Chiquitito. Eso es muy interesante. Monodosis. Sí. No como en la Argentina, que es el bote. Dulce de leche. Ellos también tienen dulce de leche. Y está bastante rico, ¿eh? Pero es diferente. Yo lo encontré distinto al argentino. Lo probamos hace poco. Sobre todo en la zona de Minas tienen dulce de leche. Y bueno, este está 4,09. Está bastante barato. Hay uno un poquito más caro, a 5,99, que es de Minas. Que es la región donde ellos tienen el dulce de leche más clásico de Brasil. No está mal el precio. Tiene un montón de snacks, que son cacahuetes recubiertos. Nosotros probamos el amendoín este, el japonés. La verdad es que no nos gustó mucho. Pero bueno, no está mal de precio. 6,48. Ah, no. Este probamos, exactamente. Este. Este probamos. Era saladito. Estaba bueno. A mí me gustó. Es raro, es raro. A mí sí que me gustó. A mí no. Lo tienen también verde. Esto parece de wasabi, ¿no? O viños de amendoín. Tastina ajeita con polviño. A ver, ¿cuánto cuesta una, por ejemplo? Esa de japonés. 6,99. 6,99. Bueno, un básico de nuestra camioneta, de nuestro motorhome, es tener estas galletitas. Las descubrimos en Foz de Iguazú y a partir de ahí siempre hubo un paquete. Son como las galletas María Redonda que se tienen en casa en España, pero las tienen así como alargaditas, como si fuera una especie de oblea, ¿no? Y bueno, son marca Marilán. Es como, determinan el coste del supermercado para mí porque suelen ser unos 7 reales. Pero aquí las tienen a 5,69. Suelen estar a 7 reales, más o menos. Nosotros, como ya nos acostumbramos a venir a los atacadistas a propósito, las compramos a estos precios. Pero las vas a ver en cualquier supermercado de ciudad a 7, más o menos. No pueden faltar. Y las de leche. Mira que es diferente, porque estas son las de maicena normales y son un poco distintas. Pero esta, pa' casa. Bueno, eso es lo que compramos nosotros, las galletas básicas Marilán. Pero ellos comen muchísimo estas rosquitas. Hay rosquitas de coco. Hay mucho coco. A ver, en el país sobra el coco, claramente. Entonces tienen muchas galletas de coco. Y las rosquiñas las vi un montón. Se las vi a todo el mundo, en los parques, por todos lados. Rosquitas de coco. ¿Viste? Sí. Típica galletita para acompañar al mate o al café, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Son de café, típico. Bueno, después tenés más golosas, ¿no? Con relleno y con todas estas cosas más divertidas, digamos. Acá de chocolate, que tengan relleno de chocolate. Son bastante baratas, ¿eh? 140 gramos, 2,85. Y hay un montón de sabores. Esto es típico. Siempre hay de estas por todas partes. Sí. Mira, algo más internacional. El paquete de Oreo. Está a 4,39, 90 gramos de Oreo. Esa es mundial. Sí, sí. Es una buena referencia. Bueno, el café que nos estuvo acompañando, hasta que coincidimos con nuestros amigos de Coffee y nos dijeron que dejáramos de tomar ese tipo de café. El pilao. Fue el pilao. Pilao a 13,58. Pero es verdad que después nos pasamos a este. Sí, ese está muy bueno. A 15,98 y está muy bueno. 250 gramos. Tres corazones grumets, sí. Está muy bueno. Bueno, ya llegamos al pasillo de las cosas grandes, monstruosas, que me gustan a mí. Porque siempre comemos con los ojos y me encanta ver los paquetes gigantes. Acá, bueno, este, como dijimos, esta tacadista en concreto, es espejo de los otros que solemos venir. Pero al final, el último pasillo suele ser este. Una zona muy abierta con las cosas gigantes, además de la fruta, la verdura y los frigoríficos. Bueno, van a ver los tamaños de estas cosas. Miren, miren. Acá, por ejemplo, ¿querés un poquito de puré frito para la pasta? Bueno, toma, 14 kilos. No, son 2 kilos, son 2 kilos, pero es como mi cabeza. Y, a ver, realmente, para la gente que vive acá y no vive en un motorhome enano, esto rinde. Estas cosas así grandes rinden. Aceitunas. Aceitunas, ¿qué les hace? Aceitunas. Bueno, 27 kilos también. No, mentira, es un kilo, ¿eh? Pero son muchísimas para un uso particular. Bueno, después tenés maíz, tenés todo el por mayor. A ver que les doy un precio, un precio del por mayor porque me estoy quedando con los tamaños y se me van los ojos. Por ejemplo, un bote de ketchup gigantesco. A ver, te puede salir. 13,50 reales, 3 kilos de ketchup. Mirá todo ese vinagre. Tenés vinagre para toda la vida. Tenés para toda la vida vinagre. Nosotros tenemos un botecito pequeñito que lleva ahí meses. Sí, sí, imagínate esto. 11,89 solamente, que son 2 euros. Tenés 5 litros de vinagre. ¿Para qué querés tanto vinagre si no tenés un comercio? Nada. Son ofertas monstruosas, pero me encanta verlas. Guau, mira la gollaba. Gollabada. Es la mermelada de gollaba, ¿no? Sí, sí. Para mí, como la probamos, la probamos en Recife, en el bolo de rolo. Sí. Muy dulce. Sí, pero no la encontré desagradable que sea tan dulce. Para mí está a medio camino entre el membrillo de Argentina y una mermelada. Sí. Está ahí. Es empalagoso, te tiene que gustar el dulce, pero para mí está a medio camino de un membrillo. Ya tengo todo lo que quería en mi vida. Dulce de leche. 10 kilos de dulce de leche. 99. 20 euros. Pan lactal para los argentinos y uruguayos. En España le llamamos pan bimbo a todo el pan, aunque no sea bimbo. A todo el pan de este estilo, ¿no? Tipo sándwich. Este está a 6,49. 400 gramos. Está barato, ¿eh? Está bien, sí. Bueno, llegamos a la sección de la verdulería y frutería. Normalmente nosotros lo que hacemos es comprar en mercaditos o en puestos detrás de la calle que sale mucho mejor de precio y suponemos que también de calidad, ¿no? Es como más orgánico todo. Pero es verdad que justo en este atacadista no tiene mala pinta el producto. Está bien. Os vamos a enseñar algunos precios y sean a los que vayamos a incluir en nuestra presta básica pangea. Mira, aquí tienen pimiento rojo. La verdad es que no vimos muchos. No, siempre verde. Sí, sí. Era siempre verde. Y no me extraña, 21,50, rojo. Está carísimo. Más del doble que el pimiento verde. Sí, sí. Es que es, debe ser curioso. Y el amarillo también, 21,90. Será más raro para ellos, ¿no? Sí. Ahí está la diferencia. Pimiento verde, 9,90. Pimiento rojo, 21,50. El chuchu. El chuchu. Esto es raro. Esto es de aquí, de Brasil. Chuchu. A 2,99 el kilo, baratísimo. No sabemos cómo se come, la verdad, no hemos aprendido en este tiempo. Si alguien lo sabe, que nos lo deje en comentarios. ¿Cómo se come el chuchu? Eso, si es una fruta, si se come salado en un plato, ¿qué es el chuchu? Yo creo que será más el plan vegetal porque está aquí con las vericenas, ¿no? Sí, bueno, tipo ensalada, me imagino, mirad. Sí. ¿En crudo? Sí, me lo imagino en crudo, laminado, no sé. Bueno, chuchu, 2,99. Sí, los tomates, todo un clásico, están a 9,59. Aquí, en este caso, solo hay de ensalada, pero suele haber también el tipo pera. Sí, lo que es súper curioso en Brasil, hay el tipo pera, 8,99. Lo que es súper curioso en Brasil es que comen mucho el tomate verde, que de hecho, en el acaraché le ponen tomate verde. Sí, sí. ¿Te acordás? Y bueno, en España normalmente los tomates siempre están rojos, pero acá le dan valor y lo meten en platos cuando está verde ya. Anche, mirando precios, hay que cuidar el bolsillo. ¿Está barato o no está barato? Es que confunden, porque tienen paquetes de 10 en vez de de 12. Te piensas que son 12 y son 10. Entonces no, esto es tan bueno. Son 12 unidades a 7,99 y son de los marroncitos, los que conocemos nosotros. Vermello grande. Sí. La verdad es que los blancos, al final es lo mismo, ¿no? Porque son huevos. Es lo mismo. Distinto tipo de gallina. Pero allí en España no se ven los blancos. No, es verdad. Son todos naranjitas, rojos, como le dicen acá. Pero es verdad que yo en Argentina ya estaba acostumbrado cuando era pequeño a ver los blancos. ¿Eran los blancos o eran los comunes? Copo verde a 5 reales. Pues mira, cuando lo compramos helado en alguna costanera o así, suele estar sobre 5 reales. Sí. No sé cuánto peso. Ah, no, es unidad. 5 reales la unidad. Entonces sale como en la costanera. Sí, sí. Sí, sí. También es verdad que se caen de los árboles, ¿no? Aquí no tiene coco si no tiene. Y después del otro está el coco seco que es distinto. El que más vemos y que más consumimos en la costanera tomando los fresquitos es el verde. Pero tiene coco seco también. Banana, banana de la terra, banana prata, banana caturra, plátano. Nosotros solemos comprar los más baratitos que suelen ser estos a 3.89. Es verdad que sí, que estos sí que suelen parar mucho en la carretera o en algún puesto y los compramos. En todo este tipo de productos los compramos así. Sí, y a veces te venden en ruedas. O sea, tienen el palo del medio que da toda una vuelta el plátano y compras una rueda. La rama entera. La rama entera, sí, sí. Muy natural, perfecto, más barato y encima rico. Esto ya lo habíamos comentado en el primer vídeo de Brasil que nos sorprendió que aquí los aguacates son enormes. Pero he de decir que el gusto es distinto. Yo le encuentro diferencia con el otro y me sabe raro. ¿Son distintas? Me sabe demasiado demasiado liquidillo, demasiado cremoso. Demasiado cremoso. Me gusta más el otro. ¿Te acostumbraste más al negro chiquito? Sí. Nos vamos a la sección de frigoríficos, congelados, carnes y otras cosas. Aquí la base de nuestra alimentación en estos meses sin gas. En las últimas dos semanas. Las salchichas. A ver, la alimentación mala está viniendo en las últimas dos semanas porque estamos apurando mucho. Dos, tres semanas. Bueno, en los últimos dos meses. Pero antes es verdad que le dábamos más a la ensalada también. Distintas ensaladas. Pero últimamente estamos haciendo un desastre que hay que ponerse en forma y cuidarse en Argentina. Mira, un paquete de 10 salchichas. Básico, 7,49. Y son bastante gordas. Estas son las Seara. También tenemos comprado las Aurora. Las salchichas entendemos. Aurora, Seara. Ojo, también hay que decirlo que alguna vez compramos de carnicería. Te tienen a granel, tienen salchichas y te sale mucho más barato. Te puede salir hasta 7 reales, a veces 8 reales el kilo. Entonces, por 6 reales te compras 10, 12 salchichas. El tema quesos es algo que nos sorprendió porque lo notamos muy caro en Brasil. Es muy caro. No te hablo de un queso de minas, de un queso curado, tal, no. El queso de lonchas, de sándwiches de toda la vida. Lo estamos encontrando sobre 50 reales el kilo. Aquí, estos paquetes que estoy viendo, está un poquito más barato, sobre 45, más o menos. Es cierto que las charpoterías a veces de oferta lo hay incluso por debajo de 30 reales el kilo. Bueno, hay un poquito de carne. A ver, aquí, por ejemplo, lo clásico, carne picada, carne moída. ¿Cuánto está? Medio kilo a 17,90. 17,90. 3 euros más o menos. Carne de bovino. Sí. Y si no, también hay, esto lo compramos una vez para hacer como un visito y estaba buenísimo. Es pernil de pamplona, le llaman, con hueso a 13,99 el kilo. Está barato. Mira, este es un corte que usamos unas cuantas veces cuando hacíamos juntada de parrilla, fraldinha bovina, 26,80 ha estado de oferta. Está bastante bien, fraldinha. Vamos a meter en nuestra cesta básica pangea un kilo de pollo. A ver cómo está el pollo aquí en Brasil. Sí, porque para nosotros era un básico. Siempre tuvimos... Siempre hay pollo. Siempre. Una vez a la semana un poquito de pollo. Es cierto que aquí en los atacadistas nunca encontramos pollo en bandejita de nevera, siempre congelado. Y cuando lo cocinábamos al principio, cuando teníamos gas, se nos hacía que quedaba como duro. Era raro el pollo. Claro. Después hay algún supermercado que sí que encontramos y ya viene. Aquí tienen el kilo de pechugas de pollo a 15,90. También vemos que en todos los supermercados venden la culpa de las frutas congeladas así como el sobrefijo. ¿No es? Es como si fueran monodóxicos. Será para batidos. O lo echas en el litro de agua y ya te queda el sabor, ¿no? Claro. Pero mira los sabores de cayú, abacají. Qué rico, cayú. Maracuyá. Y todos son 100 gramos, 1,99. Si sos fanático de la mortadela, acá tenés 5 kilazos. 5, ¿eh? Mi cabeza entera. 5 kilos de mortadela te salen 47 reales. 10 euros, más o menos. Porque te sale el kilo como a 9,50. Bueno, ya nos hemos recorrido todo el supermercado y ahora sí podemos estipular los precios de la cesta básica Pangea. Os vamos a dejar aquí en pantalla los 20 productos que hemos seleccionado para incluirlos en esta lista que iremos comparando por todos los países que visitemos. Y ahora sí, ¿cuánto creéis que ha costado toda esta lista? Dejadnos en comentarios. Os voy a dejar unos segundos para que escribáis. Bueno, pues si mi memoria no me falla han sido 194 reales lo que viene siendo unos 36 euros. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya resultado entretenido interesante conocer los precios de Brasil. Déjanos un comentario con tu opinión qué opinas de toda esta cesta de la compra de los precios que hemos visto en este supermercado y en Brasil en general. Por favor, dale a me gusta si te ha gustado este vídeo y suscríbete si aún no lo has hecho. Te dejamos en la descripción la lista de reproducción con todos los vídeos de nuestro paso por Brasil y esperamos verte en el próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao!